Hola amigos bienvenidos a mi canal recetas con Verónica, yo ahora les traigo una nueva receta, les traigo como vamos a decorar unas crepas muy deliciosas, gracias por suscribirse a mi canal recetas con Verónica, que Dios les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren, gracias por compartir, por suscribirse a mi canal recetas con Verónica, por hacer mis recetas, por favor compartan, apoyenme para que crezca mi canal, gracias a todos los que me ven, los antiguos lectores, los nuevos, los que entran a verme, gracias por hacer mis recetas, comenten por favor que es lo que les gusta, que es lo que no les gusta, al contrario los comentarios hacen crecer a uno, no de los lados verdad, sino de crecimiento en enseñar y aprendizaje, así que cada día aprendemos más, bueno vamonos a nuestros ingredientes, ok aquí tenemos un pequeño cartón, aquí tenemos nuestras crepas, acá tenemos nuestra crema, miren, ustedes la pueden usar del sabor que quieran, tenemos aquí el durazno en amibas que hicimos, miren, y le voy a quitar este cable que no me gusta que esta acá, y entonces también tenemos dos bananas o guineos, no se como les digan en sus países, plátanos también, tenemos arándanos, y tenemos unas fresas, miren, eso es lo que vamos a ocupar, ok, vamos a empezar, vamos a poner nuestro plato, nuestro disco, tengo así porque es que ocurre bien, ok, bueno entonces ya ponemos ahí nuestro cartón para poner nuestras crepas, entonces lo que vamos a hacer primeramente, voy a poner acá, vamos a partir nuestros plátanos en rebanadas, bueno esto va a ser al último porque creo que así le voy a poner, vamos a ver, ahorita les muestro, ok, aquí yo ya tengo mi plátano ya en rebanadas, miren, y ahorita vamos a empezar a hacer, poner nuestra primera crepa, miren, esta es para comerla yo, si ustedes la van a hacer para negocio, pues tienen que usar guantes, yo nada más es para comer nosotros, entonces lo que ustedes van a hacer acá, es ponerle a su primera crepa la crema, pero se me estaba olvidando, para que se pegue la crepa le vamos a poner acá, verdad, y aquí así la vamos a poner, agregar, entonces aquí tengo yo mi cuchara que vamos a usar para poderle agregar nuestro mango, voy a pegarlo más y le voy a quitar la canela, esta es la almíbar que hicimos en el otro video, ustedes van a encontrar, ahí tengo yo el video, ustedes lo van a encontrar, miren, así es como ustedes le ponen y si le quieren poner más crema, bueno, ustedes ya le agregan un poquito más para que se pegue nuestra crepa, entonces ya igual continúan con la otra crepa, le hacen lo mismo, le echan su crema, miren, y igual le van a poner el mango, miren, tiene todavía la canela, yo no se la quité la canela, de la misma manera, van a ponerle, agregarle, si lo están viendo ahí, verdad, agregarle el mango, miren, esta es una deliciosura, de veras, no tienen una idea, saben que voy a pasar el mango para acá, lo que sucede es que le sale la mielecita, ok, entonces ahora sí, le ponemos otro poco de crema, miren, para que la otra crepa se pegue, miren, y entonces ya agregamos nuestra otra crepa, voy a dejar esta por un lado, que andaba partiendo, entonces vamos a agregar la otra crepa, y de la misma manera, le agregamos la crema, miren, ahí ustedes, le van agregando la crema, de la misma manera, le van a ir poniendo el mango, miren, y que así, a modo que les vaya quedando parejito, si ustedes quieren déjenle la canela, miren, y ahí ya ustedes le van agregando, esta es crepa de más o menos más, miren, así es como me, me está quedando, y le vamos a seguir poniendo la crema, miren, un poquito más, ya que le pusimos el mango, le ponemos otro poquito de crema para que no se resbale, miren, y agarramos aquí la otra crepa, y ya la ponemos así, y vamos a ponerle otro poquito de crema aquí, a nuestra crepa, miren, así es como nos están quedando, esto es una deliciosura, súper sabrosa, ok, y así ustedes le agregan, y aquí tenemos el mango, miren, en la conserva que yo les enseñé a hacer, entonces ustedes así le agregan el, el manguito, le pueden quitar la miel, yo nada más le dejé un poquito de miel, miren, ahí ya está, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de crema para que se nos pegue nuestro, la otra crepa, si ustedes le quieren poner más mango, le pueden poner, ok, entonces ahora ya déjenme ponerle un poquito más aquí de mango, porque se ve como vacío, bueno, ahí estamos, ya, déjenme ponerle un pedacito aquí más, ahí está, entonces ya le ponemos la otra crepa, ok, entonces aquí lo que vamos a hacer ya es, con nuestro, con nuestra espátula, le vamos a poner crema igual, miren, a nuestra crepa, y lo que vamos a hacer, déjenme ponerle aquí, un poquito más de crema, porque está como mero acostadito, pero no pasa nada, miren, este es para comer, yo hago nada más para comer en la casa, y entonces ahora sí, bueno, al último le vamos a poner el mango, miren, entonces ya vamos a comenzar aquí a taparlo, si ustedes quieren, lo pueden tapar y si no, si no, no lo, si no lo quieren tapar, no lo pueden, no lo tapen, yo lo voy a medio tapar, no lo voy a tapar tanto, sino así lo voy a dejar a mi estilo, si me entienden, esto si supieran, es una deliciosura, háganla, les invito a que la hagan, es nada más, poner a, así como les enseñé, ahí tengo el video, ponen a hervir el mango, hacerlo en, como este, nada más, este, ay ya se me olvidó el nombre de lo que, de como va el mango, ustedes están viendo ahí, verdad, como aquí yo le hago, miren, ahí lo dejamos así, no importa que no se tape muy bien, bueno, yo así lo quiero, no sé ustedes, si ustedes lo quieren tapar muy bien, lo pueden tapar, si, miren, y aquí está, agarramos esta misma crema, y no pasa nada, miren, yo tengo las manos bien limpias, si ustedes pueden usar guantes, lo que ustedes quieran, yo como siempre, mantengo muy limpias mis manos, y este es para disfrutármelo, esto es, es, a mí me encanta lo que es el mango, bien, bueno, vamos a, yo no tengo mucha crema, y, aquí, vamos a tratar de emparejar, yo no quiero dejarlo así tan, que se diga tan, tan este, tan este, tan este, así fino, tan detallado, más bien dicho, tan detallado, sino que, así, nada más que medio se tape, porque no lo que, no lo quiero muy tapado, lo quiero más desnudo el pastel, que tapado, si, las crepas, las crepas, pastel crepas, este, delicioso, miren, que es una deliciosura, sabrosísimo, si, así es como ustedes, le van a hacer aquí, para quitarle el exceso, miren, y aquí le van a, ustedes igual le pueden, parar con otro poquito, para taparle aquí, miren, y ahí ya le vamos emparejando, no pasa, no pasa, no pasa, a mí, yo aquí lo que es, ustedes, si quieren tomar el tiempo de, este, hacerlo así bien finito, no pasa nada, yo ahorita más va, voy a tardar en, en hacer, en, en figurarlo, que en comérmelo, así que, esto no es ni para negocio, ni para nada, sino es para que yo me lo coma, es una deliciosura, si, pueden hacer para negocio también, pero, pues, tiene que ser al gusto del, del, si tienen negocio, al gusto del cliente, lo pueden hacer este, al gusto de las, de los que se los pidan, verdad, eso no, eso no importa, ok, entonces, aquí ya, lo ponemos así, y lo que vamos a hacer, es agregarle mango aquí, bueno, miren, primero le vamos a poner las, las, este, le vamos a limpiar aquí tantito, ahí, limpianle ustedes con un trampito, que quede bien limpiecito, miren, ahí yo ya lo, lo limpie, entonces, lo primero que vamos a hacer es, poner un, este, un trenzado acá, si ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, ok, entonces, vamos a hacer aquí, yo así lo voy a hacer, no sé ustedes, miren, y yo así, a mi, yo lo voy a hacer a mi estilo, ok, entonces, aquí, yo le voy a, a poner, agregar aquí puntitos, miren, ustedes lo pueden hacer a su manera, a mí así es como me gusta, miren, gracias por suscribirse a recetas con Verónica, este es un pastel de crepas a mi estilo, ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregarle el mango que yo ya tengo aquí, miren, y ustedes así le agregan el mango, esto es una deliciosura, miren, y así le agregan el mango, súper delicioso, ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran, bastante, poquito, eso sí es a su antojo, a su estilo, a su gusto, como ustedes les parezca mejor, ¿me entienden?, entonces, así es como lo vamos a dejar, súper delicioso, miren, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, este, bupearle tantito, y miren, ahorita se los voy a hacer, les voy a acercar a la cámara, para que ustedes vean cómo, perdón que se me mueve, no tengo que moverla, ¿verdad?, miren, así es como se ve mi pastelito, súper delicioso, miren, súper riquisísimo, miren, pero ahorita le vamos a hacer otra, aquí abajo, para que se mire más bonito, a ver si ustedes alcanzan a verlo, yo le voy a hacer, este, de esta manera, a mí así me gusta, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, a mí así me gusta, y si ustedes quieren, también le pueden poner aquí, unos puntitos, sí, eso es, al gusto de ustedes, si me entienden, entonces, aquí estamos, miren, y, aquí ya no pasa nada, si ustedes pueden hacerlo, como ustedes quieran, y si prefieren, le pueden, acá, también poner, este, pedacitos de mango, aquí en la, aquí en la orillita, miren, pueden poner aquí así, este tiene como una especie de juguito, y así le pueden ir, poniendo, su manguito en la orilla, en todo lo que es aquí abajo, miren, y eso sí, si ustedes quieren, a mí así me gusta, entonces, este, yo le voy a poner acá, entonces, como ustedes gusten, a mí me encanta así el, la crepa, el pastel crepa, sí, súper delicioso, miren, yo le voy a poner más, porque, pues yo tengo bastante mango aquí, y, así que, así le vamos a, a agregar, su mango, súper delicioso, bueno, yo creo que aquí está, y saben que le voy a poner aquí también, es que como me gusta mucho el mango, entonces, yo le voy a poner en todo lo que es la orilla, y, ya ustedes van a ver que, esto es una delicia, ustedes pónganselo como ustedes, mejor, les guste, eso es al gusto, yo así se lo voy a poner, aquí yo tengo mucho mango, y está súper delicioso este mango, gracias por compartir, con sus familiares, con sus amigos, bueno, gracias por hacer las recetas también, miren, aquí es como este, ya me quedó, bueno, vamos a, vean ahí, yo creo que se está tapando la luz, yo no sé, voy a quitar esto de aquí, y que no, para que se miren muy bien, porque siento que se ve como torcido, hacer un poquito para acá, miren, ahí se ve muy bien, vamos a quitar esto, para que ustedes, logren, este, conservar el pastelito, miren, súper delicioso, muy sabroso, riquisísimo, como nos ha quedado nuestro pastelito, súper delicioso, continuamos, gracias amigos, por seguirme en mi canal, recetas con Verónica, ahorita vamos a, les voy a enseñar mi pastelito, como me ha quedado, es pastel de crepas, no pasa nada, si me queda un poco desnudo, a mí me gusta más desnudo, o sea, con poca crema, miren, esta es una deliciosura, miren, chequen eso, uuuh, es riquísimo, y hasta se me va a caer también, pero no pasa nada, así que, tienen, ustedes tienen que asegurarlo, que esté bien, bien este, bien sentadito, porque a veces es por el mango, que se resbala, pero pues, ahí estamos, ok, gracias por compartir, por hacer mis recetas, este, gracias, por ver, mis videos, miren, los vamos a partir, para que probemos, como nos ha quedado, y lo vamos a partir, para saborear un pedacito, miren, y así es como ustedes, lo van a partir, ok, aquí yo ya tengo este, esta rebanada, donde vamos a, a pasarlo a mi plato, miren, miren eso, como se ve, uuuh, una deliciosura, miren aquí, ahí se ve lo riquísimo, del mango, yo le voy a poner más aquí, a mi, a mi rebanada, mmm, esto está súper delicioso, ahorita lo vamos a probar, miren, así es como me, me quedó mi pastel, vamos a, a partirlo, para probarlo, mmm, está, de verdad, increíble, delicioso, mmm, esto está, mmm, super, deliciosísimo, se siente la, el mango, el mango, y las crepas, súper, ustedes tienen que hacer esta receta, de veras, están, de verdad, súper, delicioso, que no la puedo dejar de comer, mmm, esto está increíblemente, delicioso, súper, sabroso, mmm, delicísimo, mmm, así es como me ha quedado, gracias amigos, miren, yo le puse, manguito aquí, que me sobró, para que se vea más bonito, y delicioso, ahí se ven las crepas, miren, como están las crepas, así como las pegamos, súper, deliciosos, gracias por, suscribirse a mi canal, activen la campanita, para recibir más videitos, o sea, ponganle el dedito a la campanita, y para que vean, que cada video que haga, les llegue, el aviso del video, ok, gracias por compartir, por favor, ayúdenme, que mi canal crezca, compartan, por favor, vayan a Facebook, ahí también tengo mi página, de mi blog, mi página, este, de, recetas con Verónica, vayan a mi página de Facebook, también, gracias, tengo Instagram, vayan a Instagram, a TikTok, gracias por seguirme, en todas mis redes sociales, por favor, compartan con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, bueno, con todos, gracias, hagan la receta, está muy deliciosa, súper sabrosísima, ustedes no tienen una idea, esto está delicioso, ahí, vayan al video, donde yo hago el mango, se lo pueden poner así, este, como yo le hice, en almíbar, o lo pueden poner, también crudo, eso es al gusto, como ustedes gusten, hagan la receta, y haganme comentarios, gracias, y hasta la próxima, con un nuevo video, bye, bye, esto está, un besito para todos, Dios les bendiga, cuídense, y hasta pronto, con un nuevo videíto, la próxima, bye, bye, ¡Bye!